Sí, la verdad que sí, estoy con muchas ganas. Bueno, principalmente muchas gracias por recibirme. Obviamente la gente del club también, que me dio la posibilidad. Para mí es un desafío con el grupo de trabajo, que si bien son gente del club como yo, pero bueno, para nosotros un nuevo desafío, que lo tomamos con muchas ganas, responsabilidades, con errores que pueden venir, surgir, pero bueno, principalmente con muchas ganas y buscando defender la muerte del club, ¿no? Ahí está lo otro, defender la muerte del club, un club con el que te hiciste, con el que tuviste la posibilidad de jugar, de disfrutar, y ahora en otro rol, con el deseo también de hacer tus primeros pasos. Estabas trabajando en grupo de equipo, si no me equivoco. Lo bueno es, bueno, este mix entre lo que sabés del club y el deseo del entrenador. No, no, seguro como lo dijiste, ¿no? Buscando trabajar, estar predispuesto, lo mismo que le pido a los chicos, ¿no? Bueno, quien quiera sumarse principalmente con las ganas, con el deseo de sumar, de gente positiva y que nos pueda aportar su grano de arena. A los chicos mucho por aprender, como obviamente me toca aprender a mí todos los días. Y los chicos más experimentados los necesitamos también para que tire el barco con su liderazgo positivo, ¿no? Como siempre, ya estás en funcionamiento, ya estás trabajando, siempre alguno que se suma un poquito más tarde, pero el grueso del plantel, que firma tiene muy buen equipo de plantel propio, ya está trabajando. Sí, ya arrancamos el martes, así que seguramente, bueno, hoy es el último entrenamiento de la semana. La semana que viene también ya arrancamos el lunes a viernes y buscamos de ir enfocándonos para lo que viene, ir preparando algún amistoso, ir delineando de a poco el equipo, ¿no? ¿Qué te parece lo que vas viendo de la liga, de los equipos, cómo se están armando? Bueno, obviamente que conozco la liga, sé de los clubes que se vienen armando, tengo gente, gente, colegas, entrenadores, colegas, que sabemos hablar y estar en contacto, y bueno, obviamente un torneo duro, pero bueno, nosotros buscaremos hacer un buen papel, ¿no? Suerte para lo que viene y por supuesto que lo puedas disfrutar también. Bueno, muchas gracias.